¿Qué es la historia de México para las futuras generaciones? Es muy importante para nuestro país ya que guarda la memoria de todo, de todo a nivel república y además me gusta cooperar en la transparencia y en la legalidad de todo lo que se realiza en este archivo. Me siento orgulloso de la AGM porque representa siglos de exceso de México con todos los recursos que resguarda dentro de sus edificios. Pues el hecho de poder dar la información al público, estar en el servicio y pues el que puedan consultar las veces que quieran y lo que la gente requiere. Porque soy profesionista en archivonomía y además encontré mi vocación aquí. Yo desarrollo programas para todo el archivo y esos programas ayudan a que sea mejor la organización y puedan todos los compañeros reportar muy fácilmente sus actividades. Pues saber que mi granito de arena contribuye a la preservación y conservación del archivo más importante del país. Porque contribuyo al desarrollo de mi país, al desarrollo de la administración pública federal y al desarrollo de todos los archivos de la NACER. El poder contribuir a la memoria histórica para la humanidad. Estoy orgullosa de trabajar en el AGM porque conservamos y preservamos la memoria de nuestro país. Me siento orgullosa de trabajar en el AGM porque es conocimiento e historia. Saber que estoy contribuyendo un poco a que estos documentos se puedan consultar en un futuro y las generaciones que están atrás de nosotros conozcan más de la historia. Trabajar en el AGM para mí es ayudar a mi país y es demostrar que lo amo y lo quiero. Por colaborar en el futuro de la preservación documental de México. Me siento orgulloso porque defiendo y difundo la memoria histórica de nuestra nación. Me gusta trabajar aquí porque es un lugar con mucha historia y porque me gusta mucho el ambiente de trabajo. Porque resguarda la memoria de México. Porque creo que es una institución rectora principal sobre todo lo que es la archivística. Pues me da orgullo de recibir a todas las personas que nos visitan y darles a conocer todo lo maravilloso que se encuentra en nuestra institución. Que soy pieza clave para el resguardo del patrimonio nacional. Pues lo mío, lo mío es la archivada, el orden de los documentos. Me gusta trabajar mucho aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!